andamos por la vida con mal funcionamiento de nuestro cuerpo cuántas personas tienen diabetes y no lo sabemos cuántas personas tienen problemas de alta y baja presión y no lo sabemos porque a veces vivir con un mareo es es normal en mi vida puede ser normal sentir mucha sed ir a orinar cada rato es es muy normal pero puede ser un síntoma de la diabetes pero para mí es normal entonces yo digo que no estoy enfermo ¿sí? ¿cuántas personas traen una enfermedad venerea y no lo saben? ¿cuántas personas tienen VIH y no lo saben? ¿cuántas personas tienen, no sé, esas enfermedades ocultas y no lo saben? y lo que ha venido a ser este virus es que a estas personas que tenían un padecimiento previo se les has acelerado y por eso ha habido defunciones ¿qué es lo que yo estoy recomendando? conócete, ve cómo está tu salud, hazte exámenes, todos los exámenes que quieras para ver cómo estás exactamente un examen médico y vas a conocer tu salud y sobre todo reforzar sistema inmunológico y lo voy a volver a repetir hasta el cansancio tu sistema inmunológico lo vas a reforzar con de 10 a 15 minutos de sol tomando el sol con la menos ropa posible un gramo al menos al día de vitamina C, tómate cápsulas de vitamina C vitamina A, vitamina E, son antioxidantes que te van a ayudar adecuadamente ¿sí? hay que descansar 8 horas diarias de sueño, hay que dormir respiración trata, cuando te quites el cubrebocas respira, hay respiraciones profundas ¿sí? y trata de hacer, de tener los menos problemas de estrés si algo te provoca estrés trata de quitar ese problema de estrés